Volvé a emocionarte. Llega la gran ópera Aida de Giuseppe Verdi. Con la participación de la Orquesta Sinfónica, el Coro Universitario, el Coro Vocacional de la Universidad y el Coro de la Ópera de San Juan, bajo la dirección del español Enrique Ricci, una producción de 350 vestidos egipcios en escena. Aida, única función. Sábado 17 de noviembre en el Auditorio Juan Victoria. Invita Gobierno de San Juan.